¿Cuáles son las preguntas? La gente del viernes y la del sábado y las 370 y pico, yo creo que ya empieza complicado con la declaración del ministro, que van a revisar todo y va a salir dentro de poco, 10 días, la propuesta. Ahora, pienso que va a ser complicado la sistematización y el análisis de todo lo que se ha dicho ahí. Yo escuché poquito, pero lo poquito que escuché me parece que va a ser difícil compatibilizarlo en 10 días. ¿Por qué? Bueno, por algo que dijo la doctora Simón, las audiencias públicas están reglamentadas y hay experiencia en esto, pero para el segmento de transmisión y distribución. Y ayer todo lo que se habló es de un precio de la cadena productiva, que es de un producto que teóricamente no está sometido a 10 días. Entonces me parece que ahí va a haber un problema de cómo hacemos esto. No, no abundo en más. Se sabe bastante cómo procesar una audiencia pública de lo que son tarifas de transporte y de distribución, es decir, de los fletes. Las tarifas son fletes, no precios. Y acá, la complejidad está en analizar un precio. Bueno, este es un comentario. Segundo comentario. Todos quisiéramos que después de 25 años los precios fueran libres de mercado. Y todos estamos, desde acá más o menos, de acuerdo que la administración kirchnerista, en materia energética, fue desastrosa. Afortunadamente, el pueblo argentino entendió que para cambiar esta política desastrosa, había que cambiar al kirchnerismo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero estos nueve meses no demuestran a mi criterio que estemos cambiando realmente las cosas. Como dice el doctor Fernández y el presidente Macri, que ha citado el presidente Macri, la expropiación de YPF fue un desastre. Ayer, cronista comercial. Dicho por el señor presidente, los Estados Unidos, o sea, en un país serio, del capitalismo. Bueno, los resabios de ese hecho desastroso, son dos tipos audaces que son mencionados acá. No me quiero salir de lo que escuché. Lo que escuché del doctor Fernández, es que hay dos tipos audaces, Kicillof y Galúcia. Creo que las ideas de los dos tipos audaces son las que están complicando la solución de este problema. que siguen vigentes y son apoyadas por muchas personas sin tener en cuenta esta explicitación del doctor Fernández en este lugar. Mientras no cambiemos a los tipos audaces y las ideas de los tipos audaces, vamos a seguir con el problema que no le ganan los tipos audaces. Bueno, el tema del precio del gas. Hay tres precios de la energía. Los demás son fletes. De difícil cálculo los fletes, pero, en definitiva, calculables. Con la ayuda de los ingenieros expertos en tarifas y de estas normas de las leyes 24.076 y 24.076. Los precios los fija el mercado. La Constitución Nacional dice que atenti artículo 42 con los monopolios naturales y legales. aviso que parecido casi igual que los monopolios por ejemplo, como esto que es un tigre y que es una pantera bueno, es un tigre que tiene parecido son los oligopolios naturales y legales y aviso en este lugar que el petróleo se produce dentro de oligopolios. Un tema muy importante es que en esta discusión del precio del gas porque el precio de la energía eléctrica es un derivado del precio del gas o sea, los precios son dos de la energía importantes el del petróleo y el del gas digo importantes porque también el precio del carbón es un precio energético pero no es nada la energía el precio del petróleo y del gas dan el precio de la energía así que es un digamos una función de función también igual de marido. Entonces quiero avisar que en la Argentina de los tipos audaces el petróleo vale 67 dólares el barril y nadie se pone colorado entonces atendi que el monopolio fija precios fuera del mercado con ese antecedente hay que entrarle al precio del gas para calcularlo de una forma razonable y me parece que el tema de cuál debe ser del precio del gas está muy cegado sesgado en la pregunta a contestar por los integrantes del monopolio así la contesta el monopolio mismo a través de dueños y empleados atención con este punto porque no lo podemos creer en la Argentina pero en el capitalismo en serio se dan cuenta que no es así bueno con esto no voy a hablar más me parece que la discusión o lo voy a decir de esta forma que es hoy Argentina Argentina es un país del mundo del hemisferio sur-occidental como todos sabemos donde la nafta y el gasoil son carísimos y las tarifas o los fletes están deprimidísimos la solución política es bajar estos o aquellos y subir estos otros con una maniobra que complique lo menos posible a la gente aclaro que la gente es igual a ciudadano porque los que consumen son 44 millones y el conjunto de los ciudadanos también son 44 entonces complicar lo menos posible la vida a esta gente cuando se hace esta reunión en el medio está el precio del gas ¿no es cierto? el gasoil es caro porque se fabrica con materia prima de 67 la nafta es cara esto está complicando a la industria al agro y a los automovilistas y las tarifas son regaladas bueno esto estamos seguros que hay que bajar y subir y queda el precio del gas ¿cuál debe ser el precio del gas? bueno esto se está discutiendo ahora y en esta semana por ejemplo el Instituto Mosconi que ha sido nombrado acá el jueves hace un evento en el cual ha invitado a tratar este tema personas calificadísimas que no abrevan en los interesados directos digamos son independientes de las petrolerías y a los cuales están todos invitados creo también tomando lo de Paco que habría que ir a ver veo cinismo en lo que vos planteas no cinismo tuyo sino que vos ves cinismo es lo que se dice o sea quisiera aplicar el precio del mercado pero no puedo porque voy a perjudicar mucho a esta gente entonces eso es el razonamiento de un cínico cínico filosófico que no sería la de entonces bueno yo creo que la mesa está un poquito como después de la fiesta ¿no? donde montamos a la mañana están las copas ahí está todo me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos de ordenar este lío para superar para tener una cosa grande que es superar al tisnerismo y entrar en una energía capitalista pero capitalista en serio es decir si juego al precio internacional juego en toda la línea y no cuando me conviene es decir bueno esto es una reflexión gracias 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 gracias